Otra ejecución más ocurrió en la colonia La Loma en el municipio del Salto, sobre las calles de la Cuesta y Opalina, donde a decir de vecinos escucharon varias detonaciones de arma de fuego, por lo que de inmediato dieron aviso a las autoridades, quienes a su llegada localizaron a un hombre tirado sobre un camino de terracería y con heridas en el rostro, por lo que solicitaron la presencia de servicios médicos municipales, quienes confirmaron el deceso del hombre. Policías realizaron el acordonamiento de la escena del crimen para que peritos pudieran realizar el levantamiento de indicios. Elementos de la comisaría preventiva del municipio montaron un operativo para tratar de dar con el paradero de los causantes, que a decir de testigos huyeron pie tierra en dirección hacia el cerro. Extraoficialmente se dice que los causantes eran conocidos del hoy oxiso, reportó Javier Sandoval. Gracias. 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 Gracias.